Continúan disparando misiles por todo el territorio de Ucrania. Mantienen el asedio según la información que tenemos, hay alrededor de 120.000 personas solamente en Mariupol. Los crímenes que están ocurriendo en Mariupol son mucho más terribles y de mayor escala que en Borodianca. Estoy convencido de que con nuestros esfuerzos conjuntos podremos responsabilizar a todos los culpables y les aseguro que los encontraremos a todos. Bueno, vamos a hablar ahora con Jason Farrow de Sky, que está en Odessa, en el sur de Ucrania. Y Jason, hemos visto todo tipo de tratos fallidos y acuerdos tentativos que van y vienen en Mariupol. ¿Este tiene alguna posibilidad de funcionar? ¿Qué opinas? Bueno, ha habido intercambios de prisioneros antes, ha habido cinco intercambios de prisioneros durante el curso de este conflicto. Solo uno ayer en el que fueron devueltos 76 ucranianos. Entonces Zelensky tal vez esté pensando que esto es algo que los rusos podrían estar dispuestos a hacer. Podrían estar de acuerdo si pueden recuperar algunas de sus propias tropas. Porque estos son casi prisioneros de guerra, son un grupo efectivamente rodeado, es imposible que salgan. Anteriormente escuchamos a uno de los comandantes en un video, decir que los superan en número 10 a 1, tienen 500 heridos, tienen a más de mil civiles allí. He hablado con la esposa de una de las personas, que es uno de los combatientes allí, quien dice que las condiciones son terribles. No han comido durante todo este tiempo. No tienen acceso a agua, ni acceso a alimentos. Por lo tanto, se encuentran en una situación desesperada y, por supuesto, también se quedarán sin municiones, no tienen forma de reaprovisionarse o reabastecerse, y están siendo consistentemente golpeados y acribillados. Una de las explosiones reportadas esta mañana, se escuchó a 100 kilómetros de distancia. Ahora, mi colega Mark Stone se las arregló para poder hacerle algunas preguntas, a uno de los comandantes que está adentro. En esa fábrica de acero, que ha sido rodeada, escuchemos lo que tiene que decir. Hola, con respecto a las preguntas que me enviaron, los luchadores que están protegiendo Mariupol, continúan luchando con gran espíritu. Claramente hay muchos muertos y heridos. Más de 500 combatientes necesitan apoyo médico. Que aquí es imposible de conseguir, es un refugio subterráneo, así que la gente se está pudriendo. Pero aún estamos funcionando y continuamos protegiendo a las personas. Con respecto a las afirmaciones rusas, de apoderarse de Mariupol muy pronto, si es posible. Es muy realista. La cantidad de combatientes del otro lado es 10 veces más significativa. Su equipo es mucho más avanzado que el nuestro, tanques, artillería, aviación. Muchos civiles se esconden en nuestro refugio antibombas, entre ellos mujeres con niños y bebés. También necesitan ayuda porque están atrapados, constantemente bajo el bombardeo de artillería y bombas. Bueno, mientras tanto, en Donbass, eso acelera el ritmo, y el ejército ruso dice que han atacado más de mil objetivos, a lo largo de una línea de frente de 482 kilómetros en esa región. Y también hemos tenido un acontecimiento esta tarde, porque como saben, el presidente Zelensky ha estado pidiendo a Occidente que continúe reaprovisionando y reabasteciendo armas para Ucrania. Y quizás en respuesta a eso, el señor Vladimir Putin ha puesto a prueba un misil, que es un misil balístico intercontinental, que fue disparado desde el noroeste de, el noroeste de Rusia, hasta Kamchatka en el este. Eso está a seis mil kilómetros, de hecho llegó a pasar por once zonas horarias diferentes. Tan enorme es la distancia que recorre, y realmente está tratando de flexionar sus músculos, y envió un mensaje a Occidente, y es que tiene la capacidad de atacar a otras potencias, si están dispuestas a involucrarse en esta guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!